León y es mi culpa Me prometiste que te ibas a ir Y me mentiste diciendo que no era el fin Quiero verte cerca de mi Prácticamente me drogué Pero esta canción estoy tan gordo que me comí La depresión entre con mis problemas de adicción Estoy sin enseñarme a dormir sin conseguir una razón Por convivir norma de mí, ser una ovia oración Mi catering del Camerín, camina como el Hamelin Deja de ir a ver el mar o el bar de vida Conseguí seguir hogar, enviar tu corazón Mi cabeza en sangre, vino Halloween, entré en vuelo Sobrevivir me da los mismos momentos de debilidad Como una fera o un colígue Una móvil, digo un comodín, o abrí la bingo, amor por mí No existe razón que justifique mi vida Y me he apropiado por eso suelo decir Que mis vidas son tan buenos cigarros Causan cáncer y mejor por ti Y mejor por ti si puedes evitarlos No hay que decir No hay que decir No hay que decir